Buenos días, mi nombre es Manuel Pereira Tarra, soy profesor, fui visiting scholar ahí en la Universidad de las Américas de Puebla. Escribí, terminé de escribir un caso que se acaba de publicar en Harvard Business Publishing. La verdad es que es fantástico que te admitan un documento ahí. Es un proceso, fue un proceso que me llevó 18 meses, desde que lo comencé hasta que finalmente cobro luz. Y además, les comento que en ese período avancé mucho en un libro que comencé junto a un colega de Oxford, que él acaba de publicar con Harry Mitzberg, que es un profesor muy importante del MIT, y con Garrido, este profesor de Oxford, estamos escribiendo un libro sobre estrategia que esperamos tenerlo para fin de año. Les doy un adelanto, así que muy contento porque 235 páginas del libro las escribí ahí en el campus, para que vean la intensidad que podés tener si haces bien las cosas en el lugar adecuado. Bueno, el caso que publiqué en Harvard tiene que ver con cómo se maneja una estrategia en mercados emergentes. Es una empresa que básicamente transporta pasajeros e ingenieros a los pozos petroleros que existen en Baca Muerta. El tema es que la exploración de pozos, el proceso lleva fracking, es un proceso costoso, y el punto de equilibrio es de 75 dólares el bajarril del petróleo para poder producir. El éxito de esta compañía, el éxito de este caso, es que ellos han construido una cultura organizacional que ha llevado a que los conductores de los bulles se sientan como los propietarios de la compañía, es decir, que cuiden a los colectivos, a los bulles, como si fueran de ellos. Eso lleva a que el ratio de desperfecto sea menor del 2%. Eso lo reconvirtió esta compañía. Justamente al llevarlos a sentir la pertenencia de esa organización, eso llevó a que cuidaran los bulles. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Bueno, al cuidar el bull, la compañía lo puede revender al tercer año, y lo puede revender al 80% de su valor. Entonces, la compañía se financia, se apalanca a una tasa de crédito subsidiada en pesos argentinos, menor a la inflación, y luego a los tres años lo vende a un valor relativo en dólares que pasa a ser el doble del valor que lo adquirió. Yo creo que para todos aquellos que elegimos la academia y elegimos lo aspiracional a superarnos, ha sido un gran logro. La verdad es que me siento muy orgulloso. Han pasado un proceso de 18 meses, efectivamente. Largo, extenso, pero como te digo, se hizo fácil por estar viviendo en el campus de la UTA. Gracias por ver el video.